que pasa muchas bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez de un nuevo humble bundle este es el humble indie bundle me cago en mi ingles del sur de londres así lo digo de claro madre mía algún día tendré que aprender a pronunciar y seguramente el canal mira de puta madre tenemos aquí un nuevo bundle que no es el weekly sale a ver si que es este de aquí que también también tiene su su cosa qué cojones voy a hacer la review de los dos porque ésta acaba de salir hace poco no sabía que estaba y también tiene su cosilla ahora vamos al asunto vamos primero vamos por partes como diría jack el destripador triste que no viejo ni nada traducción pues tenemos aquí un nuevo humble bundle ya sabéis que en esta página por un pago podéis llevar todos estos juegos que son cuatro y por ahora son la media es 4.66 dólares estamos a las 12 de la mañana del 13 de septiembre no sé cuando veréis el vídeo pero hay 12 días así que tenéis tiempo suficiente yo os recomiendo que cuanto antes lo compréis mejor si queréis coger estos dos juegos porque esto es la media y sube va subiendo en momentos 4 con 6 pero igual dentro de cuatro días es 5 con 6 quien sabe el asunto es que con un dólar que creo que son 76 céntimos tenéis estos cuatro juegazos aunque este no sé cuál es uno es trine 2 trine 2 quien no ha oído hablar de trine tío de la saga trine de plataformas así estilo rpg fantasía vamos a dar clic a ver qué nos cuentan bueno tenéis aquí el el trailer veis un que es de plataformas muy majo muy buenos gráficos torres y maja mark of the ninja un juego español creo que era que vas con un ninja en también en 2d matando gente y tal está guapísimo hay gameplays de este juego a casco porro por internet casi todos los canales importantes han tenido uno así que porque no tenéis que jugar porque no juegáis nosotros este juego aquí que no tengo ni idea de cuál es que tiene pinta de bueno un juego de puzzle así para los críticos de la casa y para vosotros si queréis echar un juego así rápido y brutal leyendo tío quien no sabe cuál es brutal leyendo la serie que tuve que mandar al carajo cuando estaba sin partner ahora que lo tengo igual ahora del partner y teniendo el partner pues puedo publicar juegos ya me mandó un aviso de copyright así que me tuve que joder y no poder usar no el usar el juego en el canal luego tenemos faster than life que es un juego de estrategia independiente buenísimo más con naves cruzando el universo y te sigue el ejército es rebelde y tú tienes que ir corriendo a la otra punta del universo sorteando todo peleando con 1500 personas y hay de todo y fed juegazo independiente de donde los haya del creador de ya me saldrá cuál creo el hombre este hace poco se retiró de la industria del videojuego se pegó un cabreo con un crítico y dijo pues me voy a pues me retiro no voy a hacer más juegos no me acuerdo qué juego hizo antes de fed este tío es súper famoso marcus marcus person creo que era igual hasta me equivoqué y todo y alguien me mata bueno el tío este era un crack este juego en desarrollo sale en la película indie game que también salió en un bundle de estos y yo compré por un pavo pavo de mierda no hay una cosa que os quiero recalcar y es que vienen la banda sonora de brutal legend con el pack de un pavo la banda sonora brutal leyendo es una de las mejores bandas sonoras que he visto yo en un vídeo con mi puta vida mira que jugado o milas de videojuegos incluso a juegos de de ya me saldrá de arcade tío de bar flipa luego tenemos la banda sonora de ftl también merece la pena porque es buenísima y bueno pues ya sabéis las fundaciones donde va a parar la pasta y que avisa de que seguramente va a ir tienen que añadir más juegos al bundle en la categoría este de pagar más y ya que estamos que no lo sabíamos a ir al de humble weekly sale o como cojones se pronuncie que cargue un poco esto y tenemos el humble weekly sale de retro me cago en el google de retro shooters de shooters retro que esto esto es la vida chaval estos juegos son buenísimos es que no hay ninguno que sea malo o sea este sí que no se salva a nadie mira tenéis seriosan hd seriosan hd 2 shadow warrior shadow warrior es un juegazo de la vieja escuela remasterizado seguramente para steam que tenía una opción de steam buenísimo creo que tenía el motor de doom sí y es buenísimo duke duke tiene un gameplay de este juego lo podéis echar un vistazo puede un enlace o algo seguramente y duke duke nuken tío es el clásico el musplay si te gustan los 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 shooters esto tienes que jugar sí o sí a cualquier juego de la saga duke nuken tienes que jugar hard reset este ya me suena menos pero tiene vinta de ser buenísimo y el super clásico system shock 2 que es el predecesor predecesor de bio shock y es parecido muy parecido gameplay y todo el concepto del juego es buenísimo y os recomiendo que lo pilléis y este ya pues un poco más caro son seis dólares pero bueno que este juego lo merece sabes este tiene es lobulus tiene una gameplay también con esta serie así que nada aquí tenéis el los bundles intentaré colgar este vídeo lo más rápido posible y nada también también dentro de poco también colgaré una review de la beta número 9 de europe 1200 que salió hace unos días y os contaré unas novedades del canal en otro vídeo así que pues nada ya sabéis like favoritos comentarios y suscripciones intentar que este vídeo de la vuelta al mundo porque es que todos estos juegos por menos de dos euros y que merecen merecen mucho la pena así que intentar que el vídeo de vueltas hace falta que lo compartáis así algo público por lo menos enseñaros luego a vuestros amigos y decirle oye mira aquí tengo una página que mira que lo dice le explica aquí el chaval que hay estos juegos y tal mira a ver cómpratelos porque es la leche y nada venga chavales nos vemos un saludo hasta luego venga un abrazo